¡Hola mis furos! ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy un poquito desanimada, un poquito tiste Y por eso yo dije, voy a jugar algo que me calme Porque a veces uno está como muy acelerado y dice Espérate, calmao, siéntate un rato y date cuenta de que las cosas no son tan feas Así que decidí jugar acá al Stardew Valley porque es lo que más objetivo puedo cumplir así de una forma fácil Sé de que no es como la idea, pero es lo que me gusta Así que aquí estoy, aquí, sí, acá Y a ver Resulta de que desde la última vez nos habíamos quedado aquí en el 13 Como pueden ver Y pasaron dos días porque me las pasé pescando Así que logré tanto comprar como pescar las cosas que tenía que tener para la pecera Pásate por la tienda y echa un vistazo a las nuevas cañas Son las mejores del mercado y las puedes personalizar con distintos tipos de paz Aparejo Aparejo, sí Espero verte pronto, Willy Perdón Buenas ¡Eshin! ¡Eshin! ¡Eshin me está mandando cosas! He pensado que sería divertido enviarte un... Una carta Aunque ahora no sé muy bien qué escribir ¡Ay, qué lindo! Bueno, toma un pequeño detalle No se lo... No se lo digas a nadie, pero... Manwe, esto del almacén de Mercajoja Hace siglos Bueno, hasta pronto Bocadillo de pimiento ¡Qué es tierno! ¿Por qué es tan lindo mi senpai? Bueno, como les decía Logré capturar esta cagada, esta mierda de calamar Que, Dios mío, qué problema que me dio Aparte de eso, tengo estos otros pescados Este lo pesqué y estos dos los compré Donde la brujita ¡Hola, mananín! Sí, hasta ahora somos nosotros Pecera Ah, me falta el pez gato Este ya la tengo Pez sol No sé si es que lo tengo No, creo que no No Bueno, sigamos Aquí me falta el lucio El lucio, ¿cierto? Sí, el lucio Yo tengo lucio Acá está Ya ¿Qué más? Aquí me falta La perca, ya está Aquí me falta el atún, ya está Y aquí me falta este pez fantasma Bien Necesito saber dónde está El pez sol y el pez gato Ah, fluviales ¿Qué es eso? ¿Significa de río? Marinos De lago Peces nocturnos Peces fluviales Supongo que serán Peces especiales No, estos son los fluviales Tengo que ir, yo creo que a los A los Ríos por ahí De día Ir a pescar Pero por ahora me da paja Así que tenemos que ir a comprar esa cosa Y me queda poquito Para poder tener la cosa de La cosa esa Y afuera de eso No necesito ni uno más No Y voy a ir a dejar esto al Willy ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaste que era el banana ¡Oh, es verdad! No es el banana El genie Es que se me vio amarillo Y tengo como La vista tan acostumbrada De que el banana me salga amarillo El genie siempre me sale verde Perdón por eso Esto es Para allá No me sirve ¡Hola, tico! Tico y genie Ahora que lo pienso Es como que el tico y el genie Siempre están Les agradezco un montón Que siempre estén Ah, voy a ponerme así Súper emotiva Porque Porque ando Ando como Como emotiva Sí Así ando Ah, ya me acuerdo El día 28 Tengo que estar Por ahí arriba Creo Ahora que me acuerdo Vamos a dejar la cosa Voy De acá Este Bien Acá Este Bien, 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 bien Me gusta Ah, justo cuando ya lo tengo Bueno Este La perca Bien, bien, bien Peñasco retirado No sé de qué irá eso Pero bueno Este Del atún Totem de viaje A la playa Oh Este no lo tengo Y este Me faltan dos Bien, bien, bien Bien Me parece Ahora nos vamos ¡Eh! Vamos a tener la flor Hay que ir a dejarle El calamar El bicho Ay, no traje La caña Bueno, ya no importa ¡Eh! Dice Necesito un ejemplar De hoja cola Para Frutar Mi pobre nariz Tráeme un ejemplar Lo antes posible Harvey Bueno, compremos Busquémosle una hoja cola Creo que tengo por ahí Y si no Caca Lo bueno es de que ahí Ya estoy adquiriendo Un montón de habilidades Por ejemplo A ver En lo que es agricultura Me falta uno Lo que es minar Tengo que minar un poco más Y... Ah, bueno Agricultura, sí Esto es recolección ¡Ah! Tengo que talar más árboles Ya Eso Tanto pescar Como talar árboles Es lo que más hago Fuera de cámara Porque es como No Como que No es lo más Interesante Para andar mirando Jojo cola Y bueno El combate Eso ya Tiene que ser la mina Tanto este Como este Yo creo que se adquieren Como a la par No me vas a creer Willy Yo he logrado Capturar Un calamar ¿Eh? Ah, verdad Que iba a venir Esta cuestión Pero se supone Que a la Es más tarde ¿Por qué apareció Tan temprano? Abre a las 5 Ah, claro Claro ¿Y esto? Figura que Te puedo mandar A casa Oh, es bueno Saberlo Lupin Lupini Pintor famoso Si quieres comprar Mis mejores obras Vuelve cuando Abra el mercado Ah, está todo Cerrado actualmente Bueno Hola, Willy A ver, calmado Eh, al Willy Que tengo que entregar El calamar ¿O no? Sí, Willy Willy Mira Mira Ey, lo has conseguido No está mal No está mal No está nada mal Estoy impresionado El invierno Es buena época Para sacar humo A la caña de pescar ¿Eh? Sí Y Esto Uy, es cara Puta, estoy a punto De tener los 25 ¿Qué hago? ¿La compro o no? Bueno, no me queda otra Yo creo que mejor la compro Total Ah, la compro nomás Filo Y Vamos Pero ahora no puedo pescar Tranquila, equipo Le voy a poner esto Ah, no Ahí está Y tengo que ir a buscar Cosas para que Para que pesque Ah, pero que soy idiota Le puedo decir a esta mina Que me vaya a dejar a la casa Oye, bicho Bicho Llévame Sí ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Me gusta Eh Ahí sí Voy a ir a A revisar si es que hay Honguitos Las callampas ¿Está lista? No Está listo el oro Ah, por cierto También quisiera Arreglar un poco mi hacha Pero tengo que conseguir Los veintitantos Los veinticinco De nuevo Lo cual no me molesta Demasiado Así que Ya tengo para hacer más Estamos a quince Así que además Puedo hacer más De estas cosas Estamos intentando Arrasar con todo O sea, no quiero Atrasarme con alguno De la Objetivo Aquí del juego Esto, esto, esto Esto Ah, pero acá ya tengo Todo Puta Que soy idiota O pude haberla vendido Ya, filo Filo La dejamos ahí Eh Fuera de esto No, acá tengo que pescar En río El río está Entre medio de la ciudad Vamos para allá ¿Qué me dicen acá? Recuerden de que Salud Ah No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Toda mi vida me ha pasado Y ahora me lo hacen ustedes Hueón No Para el que no sepa A qué me refiero Hace un rato Estuve estornudando Y estos desgraciados Me hicieron un clip De mi estornudo No pude Eso no se hace Eso no es de niños Bien Ah, verdad Tengo que ser bueno También con el Linus Porque él También es buena persona Así a la hora de De los que Me he vuelto Como entre comillas Unas comillas Así gigantes Me he vuelto Mejor pescadora Es como que Tienes que gastar Como uno o dos días De estar Digo, vale Y Para aprender A pescar bien Y te sale Mira, ahora la pesco Puta, la voy a Oh, logro desbloqueado Sí Lobo de mar Hello Estoy pescando en río Pero no importa Hace poco Recibí como una especie De mala noticia Porque Bueno Con temas de dinero Y eso me puso Un poquito triste Entonces yo dije Vamos a jugar un juego Que me dejara Como más tranquilo No es como Para andarles dando pena Y nada de eso De desme plata Por favor Si soy una vagabunda Y todo eso Pero sí Darle Que se den cuenta De que Uno no siempre Estaba joneado Por algo que le pasó Así Así que tenga que ver Con emociones Algo romántico Algo de la familia A veces La plata Nomás A veces ganar dinero Es un poco complicado O sea Ganar dinero Y ser feliz Ganándolo Qué complicado Que es la vida Weón Hasta acá Puta Hasta acá en esta Ardiva Y tenés que ir Subiendo Y bajando Bien Ir subiendo De a poquito Tanto las habilidades Como todo La misma pesca Pues se te va haciendo Más fácil A medida de que Lo Lo hiciste Y eso es lo que Por más Hasta en los juegos Me lo enseñan Me lo enseñan A la vida Y soy re dura Porque aún así No No mejoro las cosas No sé qué me hace falta Que alguien me dé un palazo En la cabeza Para darme ¡Eh! No No era lo que necesitaba Rayos ¡Eh! Cajuelo Espérate Espérate Necesitamos un pescado Gato Y un pez sol Weón ¿Alguien me puede decir Dónde aparece el pez gato Y el pez sol? Bueno A veces las personas Van a su ritmo Una night Y ya ¡Chiii! Gracias Tiquito También voy a tratar De caerle Mejor a mis Senpais Y al rasmodius Y todo eso Espérense Que tengo que tratar De Ginny Ahora sí me ayudaría Tus datos Para poder Atrapar al pez sol Y al pez gato Plox Puta La trucha tigre Todavía Aterriza Hola Volví del baño Me perdí de algo No mucho Ginny La cresta Ven como pescar No es como Las bombas Y la polla Aquí en Perdón Perdón si me equivoco Ya Pero tengo que estar Muy concentrada En esta wea Tengo que atrapar Porque capaz que Este es el pez gato No por favor Solo quiero atrapar No 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 Espérate Calmado Voy a leer sobre estas cuestiones Dice Pesca fácil No 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 Esto aumenta la Probabilidad de Encontrar tesoros Pescando No No son los que necesito Voy a intentar con este A ver si es que me ayuda A pescar un poco más fácil El pez gato Pes gato de la concha de tu madre Weón Ay weón Que difícil Se escapa siempre Ah No Malísimo Malísimo esta wea A ver este ¿Qué? Oh Le puedo poner dos Oh Interesante Esto es muy interesante Ah no No se puede poner el mismo dos veces Cebo 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 Ah Bueno Bueno Vamos a intentarlo así Eso Eso Durante primavera y verano El pez sol Puta Y el tigre Digo el gato Ay El otro lo ocupé una vez Y Bah Qué basura Weón Qué Qué haces ahí Dragoncita hermosa Oh no Ella está Está viéndome Cómo pesco No No Se va a desencantar de mí No Tengo que lograrlo Oh 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 No Sauri Puta la wea No Espera 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 Hace demasiado frío Para salir mucho Pero me gusta hacer monstruos de nieve Sí Y te quedan muy bien Los monstruitos de nieve Fíjate El pez gato Solo se encuentra en el río Durante las lluvias De primavera y otoño Puta la wea O sea que voy a tener que esperar Hasta entonces Para poder hacerlo O sea que ahora Puta Ah Estoy enojada Ya a ver Hagamos esto Vendamos las cagadas Todo esto ¿Qué quería este otro? Un hoja cola Ya vamos a ir a ver Si es que tenemos Huele quemado aquí Meh No debe ser nada Oye ¿Por qué no hay music? Ah no Esto para aquí Toco 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 Estaba pensando En cómo podría ser Una especie de serie De Stardew Valley Pero con gente El problema es que Muy pocos tienen Stardew Valley Original Y ahora yo ya descubrí Cómo usar el original En cooperativo Entonces Como Estoy cholita Y quiero jugar Mercado nocturno Ya está Ya Vamos a ir para allá Ah Parece que ahí Se puede pescar Calmation Si mal no recuerdo Eso Vamos a ver Si podemos pescar Algo lindo El día 25 Celebramos la fiesta De la estrella Invernal Es uno de mis Eventos preferidos Creo que este barco Es mi favorito Creo que este barco Es único Claro Y nadie se puede meter Hola Vende plantas Nomás De bonito Y no me gustan Las cosas Así bonitas Eh Saludos ¿Quieres una taza de café? Ah Pues tengo un café Acá parece ¿Qué? Tí Capitán Saludos ¿Quieres tour de pesca? Ah Gasté una luca No Perra estúpida Fuck ¿Cómo tan idiota? ¿Por qué? ¡Gaste mucho! ¿Sabes si sacaran la wea para jugar entre dos? Ya la sacaron O sea, mira No la sacaron oficialmente Tienes que abrir el código Para poder empezar a usar las cuestiones Que se están como intentando crear Y se te actualiza solo Es choro Dentro de todo Voy a cazar pescao Voy a cazar pescao Está la wea No, no, no ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! Está la wea Voy a conseguir alguna de esas weas Ya tengo mucho ¡Eh! 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 Espérate, espérate, espérate Espérate, mijo Espérate ¡Eh! Bien Por esa wea me haces correr ¡Ay! Escuché el sonido Y como que dejé de apretar ¡Eso! ¡Eh! Pese asustado, weón Cualquiera se asusta también al verlo Todavía no lo compro Te recomiendo comprártelo en el Black Friday Va a ser en noviembre En Steam De hecho, tengo pensado Incluso si es que Se pone más barato Obviamente se lo quiero regalar a una persona ¡No! 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 Ay, sí, sí No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Sosun Ya Sigamos Estamos felices Jugando Porque la vida es linda El aparatejo se ha roto, chucha ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Quién? ¿Alguien se ha unido a mi cola? ¿Se pegó a mi cola? ¡Oh, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eco 10! Bueno, eso ¿En Twitch también se puede? ¿Puede dos? Sí, tengo entendido que sí ¿Por qué no se podría? ¡No, no, no! ¡No te vayas! Ahí sí Estamos pescando los pescados Que no se dejan pescar Y yo lo voy a pescador Como de lugar, weón Me importa si me quedo sin cebo ¡No! ¿Pero por qué choca? ¡No! ¡Mi último cebo! ¡No! Parece que el menino Está haciendo de la suya En el patio Y no lo puedo ni ver Ven a mí, ven a mí ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué son tan difíciles? La tienda dice Que solo se puede De uno Por eso ando preguntando Ah, o sea Es que tú Lo vas a comprar Y después Cuando lo compras Y lo instalas Tienes que Hacer una cosita Ahí en el código En propiedades Como que abrir el código De hecho Está creo que En el workshop Creo que está La cosa para Eso es que a mí Me lo dio un amigo Y si es con el original Es como No es ni hackearlo Ni nada Sino es como Que al original Le abres el código Para que Los avances Que están haciendo En el cooperativo Te vayan saliendo En el juego ¡No! ¡No! Me gustaría Tener un cebo Que haga como gigante Mi coso Se refiere A la versión De Twitch ¡Ay! ¿Twitch? ¡Ay! No sé ¡Ay! Ya, ya, ya De Twitch De la consola No había cachado Perdón No, no Ahí no tengo idea Ahí no tengo Ni la más remota idea Yo solamente Lo juego en PC Es que en PC Se facilitan mucho Las cosas No entiendo Por qué las personas Prefieren las consolas La verdad A mí me cuesta entenderlo Bueno Hay ciertos juegos Que por ejemplo No los vas a encontrar En PC A menos que uses Una especie de emulador Y eso es como Un poco triste también De nada Loco Logro pescar Dos pescados Que valgan la pena Vender, weón Como cuando jugando El mini cache Cap En emulador Sí, pues Ese lo jugué En emulador Porque pensé Que no había Otro tipo de juegos Que pudiera jugar Así en PC Fácilmente Luego conocí Steam Y bueno Mi vida cambió Completamente Ay, me tengo Que ir No, 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 no Porque se va a hacer Tarde Sí Vámonos Hoy no sabía Que era tan caro Caballero Usted es muy carero La cagó Apúrate 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 Ahora me voy Para la casa Porque si no Me voy Morirme Igual no es como Mucho lo que tenga Esto Espérate 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 Ya la tengo Súper comida Me da velocidad Y energía No Caldo Pila Siento No Nada interesante Mija No entiendo Por qué vino Ay Me acabo de dar cuenta Que gasté plato Bueno Ya no importa No importa No importa Yo soy feliz Tenemos que vender Pescado A ver Voy a vender Los pescados feos Porque No sé De qué otra manera Me van a servir Así que Los voy a vender El cayuelo Creo que no tenía Este lo vendo El souri Creo que no lo tenía Ese Ya ve De cuál es Si tengo ¿Cuál es tan repetido? Ese No lo tengo Este Este Si Este Una carpa Esto Tengo Seis Pero tengo Tengo que dejar Alguno Uno Bueno Vamos a dejar Dos Pero de eso Estas Y estas Que siempre se pescan Re fácil Vamos a ver Porque necesito Monea Por eso quiero Más cosas Y aquí Un atún Uno de estos Esto va a ser tranquilo Poco más Estas Estas serían Buenas Para venderlas La verdad Voy a vender Tres Ya está Vámonos Vámonos A hacer Tutó Que hay Que hay De mañana Oh Se viene El cumpleaños Del Ramudio Si 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 La única Lata De que fueron Como dos mil Pesos Nomás Pero bueno Es lo que hay Ya conseguimos Los 19 Eso es bueno Voy a andar Con las cosas De pescar Pero por acá Estamos a 16 Todavía podemos Tener Chance De tener Una más ¿O no? ¿Cuántas se demoran Aproximadamente Esta? 6 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 Ah si Queda para rato Ya la siguiente cosecha Ya se vende Nomás Porque no creo Que se alcance Después Eh Bueno Listo Tengo Otro vino Vamos a venderlo Todo se vende Hermano Loco Todo se vende ¿Qué me dicen Acá? Boganjo Hola ¿Puedo suscribirme A este canal O aún no tiene Desbloqueada La opción ¿Suscribirme? Hasta donde sé Se supone que no está Bloqueada Porque ya tengo Como 3 O 4 Suscriptores Hasta donde sé Si se puede Bienvenido Se hace En convertirte En un pelito Mío Pelito Más de mi colita Yeah Ya no hay Ni que vender Ando con estas cosas Por si acá Porque como Estamos Con la cosa Esa de la feria Nocturna Uh Vamos a poner Algo ahí Ah Ah Me cagué Oh Muchas gracias Por unirte a mis pelos Boga Boga Siéntete libre De entrar Al discord Es más Voy a ponerte Espera Calma Vamos a hacer Un inciso Un Ay calmado Lo voy a poner Eso sí ahí Porque si no Salgo perdiendo Vamos a Te voy a invitar Al discord Porque Porque Si Porque Porque eres buena Persona Ay a la loca Ya Trata de ponerte El mismo nombre En lo posible Para que yo luego Te ponga ahí Como un Un bip Ya Que dentro de todo Hasta ahora Eso es como que Lo máximo Que puedo entregarle Así de De cosas interesantes Igual puedo hacer Algo más interesante A finales de mes De cada uno De los Todos los suscriptores Y todo eso Pero de momento No tengo más ideas Se me seca el cerebro Ya lo hice yo Me pone el genie Gracias genie Si me di cuenta Pero como que Ya tenía el link copiado Así que yo dije También quiero yo Voy entregando Como poquitas cosas De a poquito Para empezar Alguien Todavía nadie No ha descubierto Que es lo que son Los bits Yo es como que Me encanta Porque entro a las plataformas Y no tengo idea De como se usan Simplemente Aprendo lo básico Y después Me mando Sus cagadas Y así voy conociendo Yo soy del lema Y ando a perder Se aprende Sé que no es El mejor de los lemas Oye ya en serio Está oliendo mucho A quemado aquí Qué onda Milina ¿Estás quemando algo? Milo Ah está allá Está jugando con su chiche Qué llaro Bueno Vamos a seguir No más tranquilos Eh A ver Tengo que ir a dejarle Al Rasmodius La Penny No me interesa El Linus El Willy Al Willy le gustan Los pescados O las conchitas bonitas Concha de su madre Eh Pero No sé Si darle esto Tengo una Bueno Ya vamos a darle una Tengo de esto Aquí El Linus El Linus ¿Qué le gustaría al Linus? Algo para comer Supongo Vamos a darle algo Para comer Ah Uno para el Senpai Y uno para el Linus Y Creo que le gusta La matita La dragona Aquí están Fuera de eso ¿Quién más? Ah Tengo que darle A la Marnie Chucha A ver a la Marnie Qué le gustará Bueno Ahí algo que le gusta A todas las personas Y el diamante Así que Ya 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 Tú no Linus Si Willy Si Ya Vamos Hora de entregar amor ¿Por qué no me ponen música weón? Eso es lo único Eso Eso Me molesta Primero Para personal Las que no les gusten Las cosas mágicas Ah Esto rebosa Y toda la cosa Dice Si no tienes nada importante Que decirme Déjame tranquilo Tengo mucho trabajo que hacer Está bien cariño Está bien Está bien Algún día Nos vamos a llevar Mucho mejor Es como re fuerte Porque casi todos Te tratan como el Poto Al principio Y después Como que No pensé Que eras tan simpática Por supuesto Soy una zorra Y las zorras Somos simpáticas Marni ¿Por qué vivís tan lejos weón? Vive a la vuelta de mi casa Y yo quejándome Bien Un regalo increíble Gracias ¿Ya me quieres? No Y mi senpai Apuesto que se fue a trabajar Ay si tan trabajólico Que es él Puta esa wea Ya la Bueno Me sirve para venderla Me gustaría saber Cómo entrar ahí Me sale hartas veces Eso de que el tren Está pasando A mí me gusta La magia con reglas Más tarde Entra a Discord Los estoy viendo En Cell Ay Qué lindo Qué dulce Tú Ya A ver Vamos buscando Vamos por orden Ya Este es del Willy Esto lo voy a bajar Para saber Quién me falta Ya Unos para el Chain Otros para el Linus Y otro para la Dragoncita La Dragoncita vive acá Así que Ahí está Hola hermosa Mira que te traje Me encanta de verdad Eres la bomba Chisoo Ay lo sé Yo estoy más que segura De lo que soy Cariño Te digo una Bestiabilidad Que se me Ocurrió Al molestar Al Kyrios O mejor no Ah Una humana Weón Corre Cuidado Cuidado Apocalipsis Humano Ay Mamá Vamos a darle Ahí estás Ay te ves tan sexy Con ese uniforme Oh wow Chisoo Como sabías Que este es mi regalo Favorito Está trabajando Así que no lo molestemos Cállense Vos soy feo Eh Ahora el Willy Y el Linus Primero el Willy Porque Porque está Porque sí Que El Voga Compré una tableta Gráfica Para dibujar Y de paso Conseguí el Prime Para darle mi sub A este canal Weón No Es una cosa tan linda Que me voy a caer Dillo Porque son tan adorables Me hacen sentir tan especial A mí A una zorrita Que también Somos re bacanes las zorras Para que estamos con cosas Pero Aún así El que te No sé Te digan esas cositas Tan lindas Tan especiales Un regalo Gracias Puta la wea ¿Qué es lo que te gusta vos? Que te guste mucho Digo yo Photoshop Pirata Me llega el lunes Photoshop Pirata XD Sorry por llegar tarde No se preocupe señor Será descontado De su sueldo Nomás Llegó el Kirios Pucha Es como que una buena Y una mala noticia A medida Como están Estamos consiguiendo Tanto de los De los Suscriptores Porque estoy muy feliz De que esto Este año Si o la raja O sea Pensar de que ahora Tengo suscriptores En Twitch En Twitch Es como super lindo Entonces voy a tener Que empezar a Buscar las recompensas Para ello O sea No puedo dejar De que se queden Así nada más Tengo que darles Tengo que darles algo Algo especial Entonces de a poco Voy como pensando En que es lo que puede ser También Algo positivo Y negativo Al mismo tiempo Es de que obviamente Les voy a dar Más Atención A los Suscriptores Antes que los Que me siguen Lo cual Es como penita Al mismo tiempo Porque Porque a mi me gusta Regalonear con todos Pero en ocasiones Es mejor darle un trato especial A las personas Que lo están pagando Y tal la cosa Y no sé No sé cómo funciona Del todo O cómo se sentirán Ustedes al respecto Aquí estabas Yo lo sabía Toma Un regalo Genial Gracias La misma reacción Que la otra Bueno La issue Habla bien gracioso Mentira Yo hablo súper bien Calma No hay nada No hay nada Es que por acá Es donde pasa el tren Pero no entiendo nunca Por qué me avisa De que está pasando el tren Una vez me dijeron De que era porque El tren tiraba cosas Pero cuando yo fui No tiró ni una hueá ¿Cuál es el chiste entonces? ¡Oh, mira! El tren es bonito Te avisamos Me No, thank you No, 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 no ¡Ah, verdad! Yo quería romper esto Porque ahora ya tengo Un pico mejorado Y puedo romperlo Sí Vamos para allá Hola Está mío No Hola El mercado nocturno empezó ¡Oh! Usna ¿Qué? ¡Es un top! ¡Es un topito! ¡Ay! ¡Es un topito! ¡Qué lindo! Cuchita Bonita Ya voy a entenderte Algún día Bueno Ahora tengo que ir Para allá Así que voy a gastar De esta ¿Qué más habrá De bueno por aquí? Van todos Llegando de a poco ¿Qué me vendes ahora? ¿Qué me vendes ahora? Huevo XL Pizza Fruta Nada muy Exuberante Que digamos Huevo XL ¿Me servirá? No, ya está Ya lo tengo Y el huevo blanco Sí Ya lo tengo Semillas de ñame Uva No, mija No me sirve No, y no quiero esto Hola ¡Oh! Armadura Un elemento decorativo Arte de jardín Para la granja Cono Concibida De una tierra lejana Semillas de melón Ximenea Ximenea de iridio Tómala Eh, que interesante Cuando tenga más plata Ahí yo te compro Pero ahora no Eh ¿Se podrá pescar ahí? No, no se puede ¡Ah! Oh, qué lindo Me preguntan ahí Si streameo distinto La idea Es que yo tenga Un horario en realidad Pero hasta ahora Es como que Por cómo van las cosas Con mi situación Tiene que ser De vez en cuando Oh, por Dios Eh, no sé Yo me la imaginé Un poquito más delgada Pero, pero no importa ¡Ah! Ya va la delgadita ¡Ah! ¿Han notado que siempre Las personas gordas Bueno No es por despreciar ni nada Pero siempre las personas gorditas Son las que cantan ópera ¿Será porque Algo tendrá que ver Con la voz? ¡Ah, no! ¡Qué hermoso, oye! ¡Chao, chao! Que te vaya bien ¡Chao! ¡Chao! Hermosa ¡Uy! Me manda un beso Coquita Puta No, mentira Recuerda que Las sirenas son los dugones No sé qué es eso Dice Las conchas Ves de ahí Tienes que tocarlas En un orden ¡Oh! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio eso? Si es mentira Me voy a enojar A ver No Mentira, weón ¡Ah! A ver Uno Cinco Cuatro Dos Y tres ¡No pasa napo! No soy gordo Soy macizo Estoy fuertecito ¡Ay, mentira! Son unos putos El Kiryu se enojó ¡Ah! Tengo una queja ¡Weón! Weón ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Denme un segundo Un segundo nomás Tengo que ir a mi canal Porque hay algo que he subido recientemente Y es justamente para nuestro lindo Nuestro lindo señor Kiryu Que también es mi moderador Y ahí está Se los presento Ahí se los subí Por favor Véanlo Presidencienlo Quierenlo Ámenlo Es porque este señor Tiene una frase típica La cual es Tengo una queja Y en respuesta Por supuesto Nosotros quisimos Hacerle un odo a él Y ahí está Disfrútenlo Apréndanse la canción Podemos hacer un remix Todo lo que quieran Oye, porque Pero parece que no alcanzo a No, no alcanzo O si alcanzo A ver Quiero ver algo Miren, baja Y no pasa el tiempo He roto el juego He roto el juego Cagaste Kiryu Te digo algo que molestará Al Kiryu aún más Me propongo voluntario Para el remix Bueno Yo creo que esa es una de las De las ventajas Que pueden tener los Los suscriptores Y es de que Si son constantes Y todo eso Y los voy conociendo También puedo terminar Haciendo cositas para ustedes O sea, ya sea Molestándolos Como al Kiryu Que en realidad El Kiryu es porque Se mandó una cagada En uno de los directos Pero también Al estar siempre En los directos Claro, pues Él como que destaca Más que los demás Ahí Entonces Nah, pues eso Eso es lo que hasta ahora Es como que la posibilidad De que si son destacantes Su forma de ser O por frases Que pueden hacer Puedo hacer tanto memes Como que ¡Ehhh! ¡Oh! Una perla Eso es nuevo Y hacemos cosas divertidas Dentro de todo En el Discord A veces yo no soy Tan constante Pero una vez que aparezco Siempre hay desastre O desorden A veces incluso Sin que yo aparezca Ya están haciendo weá En el Discord Es algo Muy raro Me quejaré En las veces Que sea necesaria Para salvar esta campaña Ah, esta compañía El Kirio Pus weón Yo la paso re bien Con las personas que ¡Ahhh! ¡No! Me estoy weando ¿Cómo queréis que hagan eso? ¡Ahhh! ¿Soy destacante? Sí, Ginny Solamente te falta Ser suscriptor Hay algunos que destacan Sin querer destacar Incluso Así es como La situación En el Discord ¿Y también Durante los Los directos? Yo también Sí, Tico Tú también Ay Porque el Tico Es como Por así decir El uque del pueblo Siempre lo webean Para algo Siempre se lo quieren comer Siempre es un postre Es como Esa 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 presa Que siempre has deseado Pero por alguna Por X motivo No te la has comido Y ahora quiero ir a dormir Así que le digo Al caballero Oiga Me quiero ir a acostar A la casa Entonces hago esto Y va subiendo A pesar de que pase el tiempo Es verdad Es verdad El tiempo está pasando Shizu El tiempo está pasando Sí, sí, sí Sí, sí Ahora ya estoy Estoy por llegar a la casa No te preocupes Es que hay un loco Que me tira Para la casa Directo Así que Vamos para allá Y estos bichos Los vendo Así que Todo bien Todo pasando Loco Sí Tengo una queja Tico No andes robando Las frases De las demás personas Perla Extraño Tesoro marino Lo voy a guardar Porque no tengo idea Que lo que es Esto otro En cambio Los puedo volver a pescar Ah, no Espérate un segundo Creo que la cagué Debí haber guardado uno Pero bueno Ya la cagué Mañana Pesco más Me voy a quedar dormida En mi propia casa Se viene Ahí sí Ya está ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos bien Siempre trato de que los directos No duren más de una hora Más que nada Porque tanto yo Como ustedes Se cansan O sea A veces Si es que está muy entretenida La cosa Ahí uno Uno avanza más Pero si la cosa Está muy calmada No es necesario Estirarla más Ahora es el tercer día Bien Y es el cumpleaños Del rasmodio Aprovechamos de darle Todas las cosas De nuevo A las mismas personas ¿Eh? ¿Qué tal te va? Te envío instrucciones Para preparar Una de mis recetas De pescado preferidas Taco de pescado Ay, qué dulce Linus Disculpa por molestarte Nuevo Pero necesito Otro favor Tengo un nuevo martillo Y quiero probarlo En varios metales ¿Podrías Fundir un lingote De hierro Y traérmelo? ¿Sí? Ya está Y esta otra Adquiere esto Una de estas Esto A mi amorcito querido Le gusta esto Al linux Vamos a darle Una de estas Porque no tengo idea Y el rasmodius Voy a llevar dos Por si acaso Si es que vale Como doble Y nos fuimos Para allá Pues A veces me gustaría Tener igual Un cuadrito Por último Acá Podría ponerlo Que sea Para mostrar Los comentarios Porque a veces Se pegan Unas buenas Comentas Y me da como Lata Que se vayan Perdiendo Yo en lo general Trato siempre De leer Pero a veces Uno tiene que No puede estar Leyendo todo el rato Pues si Más tarde Ah por cierto Eso que había avisado De que entre los sábados Y los viernes Iba a ser tipo vlog Lo voy a intentar Hacer más tarde A ver si nos sale Oh ¿Era hoy mi cumpleaños? Supongo que si Gracias Está muy bien Ya les he dado Un regalo A los mismos Dios puta la wea Bueno Supongo que Con eso es suficiente Vamos a ir a darle La wea a la Marni Necesito Un cristal Cristalizador O cristalario Como sea que se llame Esa cuestión Que podí Que podí como Recrear Un cristal Para los diamantes Para Tener siempre Como que siempre sirven A quien le des un diamante Va a ser feliz Weón Ah Es un poco temprano Esperemos ¿Qué dice ahí? Es difícil leer siempre La frase típica De mi profe En época de exposición ¿A qué estarán Quemando weón? O a quien Estarán quemando Nunca lo sabremos Tengo que ir a pagar Unas cuentas Y no quiero No me gusta Pagar cuentas Apesta Ya pues Apúrate Tiempo Sí Clint Ya sé A ver Crianza animal Tengo que tener animales Pero eso Después de que haga Esta cuestión Los calzoncillos Del alcalde Estoy en eso La llave calavera No tengo idea Y el favor Por el Clint Somos seis Y el twist Dice que solo seis Solo tres Están viendo Que raro El twist Siempre dice Algunas cuestiones Que no son Es como normal Eso Por fin Ahora está aquí Yo se la había robado Y está aquí Lo recogí Seguro que luego Y se alegrará De recuperar Sus calzoncillos Eso fue raro Loco Vamos a revisar Buscas en el cajón Privado de Manny No hay nada De interés Rebuscas en la comoda De Manny La mayoría De los vestidos Largos Pero también Hay un par De tirantes Marrones No sabía yo Que hubo Cierto Cierto perrito Bonachón Aquí Eres una suelta Weón Una suelta Muy desagradable Bueno Vamos a dejarle Esto al alcalde Calzoncillos morados Pues de la suerte De la suerte Correte Niña Niña Traumada Por su tío ¿Cómo está ahí amigo? Toma ¿Lo has encontrado? ¿Dónde? Allí ¿Cómo habrán ido A parar allí? ¿Cómo esto? Bueno Que esto Quede entre tú y yo ¿Entendido? ¿No se los puedo dar de nuevo? Weón ¿Por qué me quedo con ellos? Mejor no mirarlos Muy de cerca Weón Que chucha Que raro Señor Usted Muy estaño Toma Aprovechemos Me encanta de verdad Que eres la bomba ¿Qué más? A mi Shane Vamos a dejarle a mi Shane Y luego a Linus Ah y el Clean También tenemos que pasarle la cosa al Clean Puta que tenemos que hacer cosas Oye Pero es para que pueda avanzar el juego De una vez por todas Hermoso Ya está Recesito Te lo agradezco mucho Listo Listo Y Listo Perfecto Perfecto Ya me quedan solamente esos dos Que en realidad no tengo mucha forma de lograrlo Me falta Linus Eh Bueno Linus Vengo a darte una flori ¿Qué te pasa? Te voy a dar la flori Toma Es un regalo genial Gracias A veces siento que al Linus No le interesa Debo tener cuidado con los extraños Los hombres silvestres No suelen No suelen gustar a la gente Lo sé Lo sé Guachito No sé por qué Pero me da harta Harta dulzura El Linus Es como que no quiere Incomodar a ninguna persona Con su presencia ¿Por qué lo sigo teniendo? Si ya la entregué Bueno Como sea Vamos a dejar acá todo listo Pero déjame botarlo por último No los quiero No Ya van a tener que quedar acá No Ya Oh ¿Verdad que tengo de estas? Ya Vamos Dice Es una página del diario de alguien Apenas hay un puñado de solteros mayores En el pueblo Y ninguno es perfecto Harvey es muy nervioso Y debilucho Pero sé que sería un marido fiel y entregado Le gusta el café y los pepinillos Oh pepinillos Elios es un poco cursi y melodramático Pero tiene un buen mentón Le gustan las tartas de cangrejo Y las granadas Oh Shane es un caos Y antisocial Hoy lo sé Pero creo que su exterior Duro Es un mecanismo de defensa Para ocultar la dulzura Al mundo Es un zundere Por eso lo amo Le gustan las cervezas La pizza Y los pimientos Lo sé cariño Lo sé No era necesario No le he dado esa data Porque yo ya la sabía Eso en el desierto Saludos Chisus Has encontrado mi secreto En el túnel oscuro Estoy deseando conocerte Túnel oscuro ¿Qué? Óyeme papá Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Corre Chisus ¿Hacia dónde? Ya voy a sacar solamente Los que no tengan estrellita Porque así a la hora De venderlos Es mejor Es más mejor A ver ahí Ya está Y ahora necesito Una fruta Para hacer mermelada O encurtidos Aquí Y nada más Listo Para los que no sepan Dónde conseguí eso Realmente lo estuve haciendo En el tiempo que he pescado O sea Simplemente es organización No es que no lo estuviera antes Bien Bien, 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 bien Todo está ok Todo está ok Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver A ver Démosle una de estas Ya, filo Ah, todavía no es la hora Son las 15 No las 5 Pues voy a talar Pues voy a talar No, no sirve de mucho eso Acá hay Cayampa 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 Velocidad Velocidad y agricultura ¿Qué fue eso? ¿Loco escucharon eso? ¿Loco escucharon eso? Ay Tengo miedo No, pareciera que no es nada Voy a tomar esto para ir más rápido Oh, qué rápido Estoy que me pongo a vender como loca Voy a A ver Voy a tirar 5 de estas Uno de estos Que necesito plata Necesito llegar luego a esa cuestión Una de estas Uno de estos Ah, de estos Topacio La desesperación Porque quiero dinero Quiero dinero Si, si, quiero dinero ¿Dónde está? Aquí Ya empezó el mercado Calmado, calmado Ah, no me quedan más Ya está Vámonos Vámonos Pallón Willy ¿Está adentro? Ah, de las 9 a las 17 Pues claro Acá, mija Carambola Brote de patatas Salsa de groselas Leche de Kikiele Leche de Kikiele Ya la tengo Me falta Me falta Este huevo O leche de cabra Bueno No creo que tú tengas algo distinto Eh Sí que tiene Pero nada que me Me interese Se echa el café Ah, solo puedes pedir de a uno Ya no importa Voy a pescar por última vez Porque se va a ir ya Esta feria No No Soy estúpida Soy estúpida Como chucha Se me ocurre Si es obvio Es obvio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tan mensa? Si te cobra lucas Pues hueona Te cobra lucas Ni con los peces Que agarrís Vaya a encontrar Esa plata Por la noche Ya ¿Por qué? Filo Es lo que hay ¿Por qué? Por lo menos tengo que lograr Pescar 5 Mínimo, ¿no? Uy, menos mal Con lo que me cuesta hacer una luca en plata Puh, weón Bueno A nada Me está relajando mucho esa música Cuando juegue cooperativo en esta cuestión Lo que menos voy a hacer es pescar, weón Voy a pedir que me pase la mejor caña nomás Y usándola O sea, voy a hacer de que otra persona sea la que pesque Hasta que mejore la caña, me la pase Y ahí con esa voy a conseguir las cuestiones de pesca ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 this. ya es todo 이케 voy a vender esto esperemos que se me haga la plata suficiente para Para poder comprar la cuestión que me falta Por favor Por favorcito Ahora sí Nos vamos a vivir Ah, qué buenas noches Por favor, por favor, necesito esa plata Necesito esa plata Sí, sí, la tengo Tengo los 25, tengo los 25 Los tengo, los tengo, los tengo Los tengo, tengo los 25 Oye, tengo los 25 Espérate, no voy al calendario Pero tengo los 25 Tengo los 25 Vieta invernal Vamos a leer el correo Porque yo ahora tengo plata ¿Qué tal te va? El Linus Te envío instrucciones para preparar una de las recetas de pescado preferidas Oh, ah Hola Shizu, me gustaría informarte sobre un acontecimiento que se acerca La fiesta de la estrella invernal Es momento de que la comunidad se reúna Y piense en toda la buena fortuna que ha tenido este año Una de las tradiciones preferidas del intercambio Es el intercambio de regalos En el que a cada vecino se le asigna otro al azar El día del festival Todo el mundo trae un regalo para su amigo invisible Y lo sorprende con algo especial ¡Pam! Genial Esta weona No se lo digas a nadie Ya es la Pam Le doy alguna wea que tenga por ahí Me da paja pensar mucho Ya tengo que ir a dejarle la plata ya Me quedan 20 días O sea, no 10 días En 10 días de más A ver, calmé yo A ver, soy brutal Estas son las que iban arriba Oye, ¿y eso? Dice Una forma hace que Su forma hace que gire en agua Aumenta ligeramente la cantidad de peces que pican al pescar Ah, pero solo eso Y acá Hace que los peces escapen más despacio Cuando no recoges el sedal Ya, este se ve interesante Este ni tanto Pero ese sí Vamos a plantar Y vamos a dejar la plata Yo sé que dije que no quería nada más Que tuviera que ver con pesca Pero es que justo me regalan Me muestran de que puedo hacer una wea Que me ayude a pescar mejor No es mi culpa Es de ellos ¿Quiénes son ellos? No tengo idea Bueno, bueno, bueno Bueno Voy a guardar esto Dice Con que decía la verdad ¿La verdad de qué? ¿Qué pasó? Ya está Voy a La guardo También Esto no sé ni para qué lo voy a tener Vamos a dejar dinero Es hora de quedarse Pobre Oye Acuérdenme por favor De que el 28 Tengo que acercarme A esa cuestión Porque si no Me voy a cagar en todos En todos ustedes En sus pechos 25G ¡Sí! ¡El cristalizador! ¡Sí! Bien, 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 bien Bien Necesitaba esta wea La necesitaba Mucho Vamos, vamos, vamos Para la casa, para la casa Ahora sí Los diamantes me van a adorar Por luego Estamos bien Tío ordinaria Perdón Ay, tengo algo en la nariz Pero no sé qué Mocos Do Listo ¡Sí! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer aquí? Letra de Lea Esto El tren Ahora que me acuerdo Este es un túnel oscuro Aquí Aquí Una caja fuerte A pila Por desgracia Le falta la pila Tengo una vila en la casa Tremendo paseo Así que hay que darse Bueno Velocidad y agricultura Así que para la mayoría No es como que muy entretenido El estar viendo Como tanta paz Pero la verdad Es que en estos momentos Yo lo necesito Quiero paz Y tranquilidad Y mañana seguramente Voy a jugar Rackwen Vamos a poner la pila Vamos a poner la pila Toma Ha funcionado La caja fuerte se ha abierto Dentro hay una nota Tu primera tarea Lleva una concha arcoiris Al andén del tren Déjala en la caja Señor Key Bueno Haremos eso No creo que no me caí Y si es que me caí Pues ya perdón Eso Voy a terminar teniendo Todos los Vamos a tener que hacer Un directo solamente Para leer todos los libros Que me he encontrado Porque a veces te dan Datos súper importantes Te caíste pelada Dejaste más cosas tiradas En el suelo Sí, me saqué la chucha Bien Bien Esto lo dejo acá Tengo que ir a buscar La concha Sabía que era para eso Tengo que subir por allá Yo creo que dejo la concha arcoiris Y ya estamos listos Y ya estamos listos Y ya estamos listos Oh 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 por Dios Solamente hice la cuestión Oh por Dios Oh por Dios Si era Si era Oh por Dios Eso significa que Si cabo en todos los lugares Que me ponen Van a haber tesoro Ay Dios mío Me va a dar algo ¿Cuál de las dos cajas es? No, acá no es Ahí está Lanzas la concha Dentro de la caja Inmediatamente después Cae una nota Desde una de las vigas Buen trabajo Tu próxima tarea Coloca 10 remolachas En la nevera Del alcalde Ahí sí que no tengo Eh Patitas de pollo Se parecen a las patitas Del milín Hay caletas de cajas ¿Cómo me voy a saber yo Qué es lo que había En cuál era Eh un hueso Vamos a dejar al counter Esto se vende Y estamos La vamos a hacer más corta Yendo por el carrito Y de ahí Nos vamos a ir Por la casa A acostar Y vamos a terminar Con este directo Aquí Igual obviamente Si hago el tiro a la plata Que tengo que hacer Para Para terminar Obviamente Lo voy a usar Eh recompensa Aquí me vas a dar Ni una wea interesante Un esqueleto Para qué chucha Quiero yo un esqueleto Hoy Si tan solo esas cosas Se pudiesen vender Y claro Yo diría Eh Qué bueno Qué lindo Y lo vendo Pero no Así no es como funciona Y me traicionan A ver No puedo creer Que lo vaya a vender Ah Lo vendí Y ahora no sé Qué más hacer Porque Todavía me queda La parte del día Bueno Tampoco es que sea Un día muy especial Así que vamos a ver Primero si es que Algo especial No para nada Así que vamos A irnos a dormir Al tiro Solamente para ver Cuánto dinero Ganamos Sí Buenísima Ahora Calmation Déjenme ver Si es que Con esto me alcanza Y terminamos Lo juro Lo juro Que ahí terminamos Es que estoy muy metida De que quiero Quiero completar Esa cagada Caja fuerte Caja fuerte Aquí Diez mil Listo Estamos dados Listo Oh Carta Calidad Mi papá Sé que tienes mucho trabajo En la granja Y no puedes venir a vernos Lo entiendo Estás trabajando muy duro Sigue así Y podrás conseguir Lo que te propongas Con cariño papá Toma esta piedra De gran calidad Oh Buenas El Shane Me dio una pizza He pensado Que sería divertido Enviarte una carta Oh Y es la misma Que me había mandado Antes Weon Y rellanta Pero te quiero Solamente me da energía La pizza Así que me Hoy se me antojó Una pizza Qué rico sería Comerse una pizza ¿Por qué la vida Es tan cruel? Ahora sí Vamos a ver La magia ¿Estamos todo bien? Sí Comisión Ahí sí Ay Qué emoción Y esto es Autobús reparado El autobús Sí Se viene Nos alegra ser de ayuda Esta casa No nos pertenece Después de todo Sí Somos Los unimos Se me olvidó el nombre Por eso me tarda en decirlo Sí 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 Se me acaba La respiración Eso Oh Me faltan Tres nomás Loco Tres nomás Las pizzas Que hace el Max Oh El Max Hace unas pizzas Deliciosas Weon Me encantan Las pizzas Que hace él Ay Qué mágico Bueno Bueno Es bien Iré a ver Que me vende La otra señora Y yo creo Que con eso Terminaremos Soy tan buena Como para Para alargarla Solamente porque Una cosa me lleva A otra Hermosa Podría darte La misma pizza Que me diste Pero eso Sería feo Camino de piedra Dorado Tubería Nada bueno Eh Bueno Vamos a cerrar El pacto Nomás Yéndonos A dormir Y ahí Vamos a terminar El pararrayos Te va a servir De mucho El día de tormenta Generan pilas Sí 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 La única pila Que tenía La generé Con el pararrayos Que ya tengo Es solamente De que No es como Que use Demasiado Las pilas Ah Pero creo Que me van a Servir Para el Aspersor Que quiero Eso sí Que van Que van Que van 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 No ¿Qué hice? No Eso no era Era esto Era esto Y estas se venden Porque son bonitas La pisa no Ahora me iré a dormir Y cerramos Y cerramos el pacto Con los junimos Sí Eso Eso Trabajen más duro Putos Para que salga bien Esta wea Que si no Nos dejan Sin casa Abúrate Ahí está Ah Bueno No gané Mucho Que digamos Y bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Furitos La verdad Es que me ayudó A calmarme Un poco Y ahora Creo que Lo que más Voy a hacer Es como Ponerme a dibujar Y quizás Conversar un poquito Con ustedes Muchas gracias Por haber estado Todo el directo Y nos vemos Quizás en el disco Quizás no Estoy segura Ahí se ven Mis lindos Chau